Palacio de Voletaria El rey codicioso, muy importante eso Un enorme castillo de piedra en el corazón del reino del norte de Voletaria Los intrusos son recibidos por soldados hambrientos a quienes los demonios robaron sus almas Asimismo, terribles dragones habitan en las cercanías Y vamos directamente para allá Que bien se ve Como pueden ver ahí tenemos un dragón rojo Pero bueno, realmente no es un dragón, es un wyvern Y por cierto, algo que se me olvidó hacer en el capítulo anterior Era ver el yermo de hierro Que de hecho esto era tipo secreto por así decirlo Esto estaba en el Demon's Souls original Se supone que este casco es de... ¿Cómo se llamaba? El caballero de Demon's Souls original Y suscripción dice Un yermo de hierro de diseño clásico Marcado con líneas delicadas Los dos caballeros en la región relativamente avanzada del sur de Voletaria Las cendiduras refuerzan la delgada chapa de hierro Su peso ralentiza la recuperación de energía Como pueden ver es que el casco original de hecho cambia un poquito al casco que hicieron en el remake Pero sigue siendo pues como un lindo detalle Y lo que hay aquí era un dragón No era un... bueno, no era un dragón Era un wyvern ¿Cuál es la diferencia entre dragones y wyverns? No estoy totalmente seguro Pero es como que... Como por así decirlo Los humanos somos humanos Pero... Nos vemos diferentes Hagan de cuenta que es algo así Y... Este... Este es el castillo Bueno, el palacio de Voletaria Las entradas al palacio Y como pueden ver Está llena de enemigos Enemigos así muy... Mez Pero... Aquí están Y de hecho Como estamos empezando el juego Nos pueden derrotar muy fácilmente Así que... Vamos a tener cuidado evidentemente Vamos a intentar no regarla Lo cual evidentemente vamos a morir aquí mucho Y... Una vez derrotemos al jefe de zona Voy a explicar otra mecánica del juego Que va a ser la mecánica de... Tendencias ¿Por qué lo explico hasta ese momento? Porque ahí es... Como... Bueno Vamos a esperar hasta este momento Vamos a ir aquí Aquí hay otro más Y ahí vienen otros dos Vamos, vamos, vamos ¡Ahora sí! Ahí estamos Ahorita nos derrotamos de dos golpes A la mayoría de ellos Y de hecho si usáramos magia Creo que de una Pero... Como... No iremos a... Una zona donde podamos recuperar mucho Nuestras especies frescas Que es para recuperar magia Prefiero no... No gastarlas de momento Y quedarme así Con la espadita Vamos por aquí A ver... Tú... Tú que estás ahí Ven Eso Ok, aquí viene la primera zona En que sí vamos a necesitar magia A ver... ¿Por qué? Por el ballestero de ahí Por aquí en la esquinita Y aquí Muy apenas Y ahora... Vamos a hacerlo así Y... Esquiva Ah, creí que el otro Estaba vivo todavía Y... Esta es una parte Que yo da mucha risa Porque como pueden ver Aquí hay como... Almas Es como que Oh, hay muchas almas Y no se ve tan grande Y pues... Para que te tires Y vayas por las almas De hecho me vamos a ver La mancha de sangre de aquí Eeeh... Vamos a ver si sí lo hace Y no parece que... Ah, sí, sí lo hace La mancha de sangre Es como murió alguien O sea, y no por nada está ahí O sea, eso es como que Una trampa que hicieron En voletaria Para los demonios Que pues al fin y al cabo Buscan almas Entonces al ver eso Eso es... Resto de alma Por así decirlo Lo que queda Como que las sobras Para que nos entendamos Y ahora vamos por aquí Bueno Y esa es una trampa Que hace el equipo de desarrollo Para que tú mismo Caigas en dicha trampa ¿Sabes? Bastante divertido La verdad La primera vez que juegas Si no sabes eso Pues obviamente Caes de lleno ahí Y ahora estoy empezando a regar Y eso no es bueno Yo creo que todavía Con esto estamos bien Ahora vamos a ver ¿Esto qué es? Bomba incendiaria Va a ser muy necesaria Y... Aquí hay otros más Como pueden ver Eso puede más intensa la cosa Eventualmente vamos avanzando En el palacio Y aquí Vamos para acá Dejo... Esperen, esperen, esperen ¿Dejo un objeto? No Creí que había dejado un objeto A ver Aquí hay algo Sí O sea Recoger al mega guerrero desconocido Y... Vamos a recoger La rompemalla Una daga muy buena Hasta eso De hecho mucha gente Que ya se ha puesto algo Muchas veces Te va a recomendar mucho La rompemalla Y ahora Este más Vamos ¿Nos deja algo? No Vamos por aquí Un bato con espada de fuego Aquí deben de tener Mucho cuidado De los que se lanzan bombas Porque hay muchos Ahora que la tiraron Vamos a ir corriendo Aquí Y cuidado Porque pues Aquí nos pueden Impligir daño de fuego Y nos bajan Más vida A la que deberían Aquí es con cuidado Y ahora vamos por acá Aquí cuidado Que caerse es muy fácil Y más Si estás Haciendo manco Como yo lo estoy haciendo A ver Otro más Uff Creí que si me iba a lanzar La La bomba Y ahora tú Sigue vivo A ver Y ahora sí Vamos bien Si escuchan De esas risas Son nerviosas Porque aquí hay un gato Que me está atacando ¿Verdad que me está Estás atacando? Y no me dejas grabar Su nombre es Lily Y no me quiere dejar jugar La verdad Está aquí atacándome Reclama mi atención Ahí podemos matar a ese Pero realmente no vale la pena Y Como pueden ver Ahí Hay Una trampa Así que Vamos a accionarla Vamos Vamos Y ahora recogemos El objeto de aquí Espada Bastarda Si llevan un personaje 100% Guerrero Les recomiendo Que cambien el arma Ya Porque el Espada Bastarda Es un espadón Muy bueno En el juego Y ahora vamos por aquí Uff No recordaba esto Se dirán ¿Por qué sabes Donde pasa esto? Porque jugué El original En gran medida En PC En PC Nunca tuve PlayStation 3 Entonces lo jugué En PC Y con muy baja calidad Porque realmente No es como que tengo una PC muy buena Pero Me sirve Así que por eso pude jugar al original Pero Así que ustedes diganme Los secretos de todo el juego Como En Bloodborne O en Dark Souls 3 Que es lo que nos llega a jugar en consola Pues no Y aquí tenemos Un caballero de ojos rojos Podríamos intentar matarlo Pero nos va a destrozar Así Y realmente no Y esta parte Aún no toca O sea Y como pueden ver Es como que tipo Un mausoleo O una Bueno como una catedral Pero esa parte Aún no toca Ahora vamos por aquí Y ahí tenemos A un caballero De ojos azules Que tiene una armadura Que me encanta Vamos a ver si le puedo hacer El parry bien No le puedo hacer parry No A ver Vamos 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 Eso Se dominan el parry Prácticamente a muchos enemigos Como estos En el principio Puedes matarlos de un golpe Ok Primero hay que ir por aquí Vamos Vamos a ir por aquí Primero A ver Esta parte Se puede complicar Bastante Así que Hay que hacerla Con muchísimo Cuidado Vamos por aquí Por eso Hay Esos barriles Que al fin y al cabo Son bombas Y Es que tampoco Quiero abusar De la magia En esta parte Pero tengo miedo En esta parte Si les soy honesto Ahí viene otro A ver Deje que salte No 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 A ver Cuántas tenemos Vamos a gastar Una nada más Y Volvemos a la Hierba de luna Creciente Que es la más normal Hay que romper Estas cadenas No se preocupen Esto no Se va a romper La primera es que lo jugué Yo creí que eso Se iba a caer Pero no Así que no se preocupen Vamos por aquí Como pueden ver Ahí hay una muy buena cantidad De enemigos Así que Vamos a hacer esto Vamos a hacer una bomba Incendiar Solo una Bueno Servió para su propósito Mato Así que Vamos por este último Y hay dos más Hay dos más A ver Solo falta uno Bien ¿Por qué hago esto? Porque así abrimos Este atajo Y lo vamos a necesitar Más tarde en el juego Y ahora Tenemos que ir Hasta arriba Y ahora No Pues vamos Muy bien Hasta eso Vamos bien en el juego Este Si Ya me han Me han empezado A golpear bastante Pero No hemos muerto Lo cual está Bastante bien Porque no hemos Bajado tendencia Que luego lo explicaré Al final del video Más bien Y aquí Vamos a conseguir Un personaje Importantísimo Como pueden ver Ahí hay un caballero Y Ahí hay Gente Así que Vamos a bajar Bajar así Con Lendo por ahí Con círculo Vamos a recoger esto Anillo de ladrón Que nos lo vamos a equipar Ya Porque el anillo Provivencial Que escogimos Como regalo Este nos da Más descubrimiento De objetos Y este reduce La capacidad De los enemigos Para detectarlos O sea que Hacemos menos ruido Como pueden ver Él nos pide Ayuda Que matemos A todos ellos ¿Quién es él? Luego lo veremos No quiero Espolear ahorita Así que No Ah Lo hice mal Lo hice mal Lo hice mal Me voy Lo hice mal A ver A ver Esquiva Ahora por acá Más o menos Bien Vamos bien Uno más Eso Ahora vamos a hablar Con él Catalejo de ladrón Eso es para Poder ver El escenario Con más calma Que tal vez Lo usemos De vez en cuando Vamos a recoger esto Vamos a hablar Con él A ver Nos dices Otra cosa Uf Aquí no se preocupen Por los trabas Eh Así se llama Por cierto Aquí No van a matarlo Nunca Solo hay una zona En la que puede morir Y esperemos Que no muera Porque de hecho Nos va a servir Bastante para la historia Pero Ostrava de Voletaria Él no estaba aquí Cuando todo esto De la niebla Empezó a pasar Él llegó Después Por cierto Acabamos de conseguir Asimitar Que es un Spakorn Así Él llegó después Como todos Aquí prácticamente Anda Anda Ostrava Ayúdame Ayúdame Eso Lo dio Llegale Como pueden ver A él le hacen Casi nada de daño Y él baja Mucha vida Así que Aquí No lo van a matar Pero Me quiero adelantar Un poco Porque si llega De una parte Que no quiero que llegue Aún Puede morir Vamos a recoger Esto de aquí Aquí Otro Unos más Vamos ¿Dónde se fue Ostrava? Creo que me equivoqué El camino A ver A ver A ver Sí Se fue para acá Aquí Él puede morir Muy fácil Porque simplemente Miren Todos esos explosivos De ahí Todo eso Es explosivo Así que No dejen Que Ostrava Baje aquí Y ustedes Matenlos a todos Ahí Vamos bien A ver ¿Puedo destruir esto? No No podemos Uno más Ahí está Y de hecho Queda uno más Aquí adentro Así que Con cuidado Y Quedaban tres De hecho Ya abusamos Bastante de la magia Ok Vamos con espadita Vamos Esquiva Esquiva Y ahora Es así Bien Bien Y ahora va El luna creciente Todo va Perfecto Perfecto Me gustaría Ir al nexo A comprar Especies frescas Pero está muy cara Y aparte Ahorita si volvemos Tenemos que repetir Todo esto Y no gracias Y herva luna Creciente A ver A ver Él solo Pero vino Acompañado Bueno Es que no vino solo Realmente Es que no quiero hablar Con muchos spoilers A ver No No A ver Espérense Bueno Vino con otro personaje Que todavía no conocemos Pero conoceremos Tiempo después Que fue Vino con el hermano El rey Alan Que Creo que era ¿Cómo se llama el hermano? Bueno el hermano La verdad no recuerdo Cómo se llama Este Pero vino con él Pero se separaron Al llegar en voletaria Este Y por eso mismo Él está solo ahorita Y es lo único Que puedo decir Para este momento Y en sí Lo que hace Ostraba En el juego Es aparecer En distintas partes Del palacio de voletaria Hasta cierto punto Al azar Simplemente Para que nosotros Lo salvemos Y nos dé objetos Realmente Solo está para eso Y aquí Tenemos Un mercader Mira que todo Su mercader Es robada No vende Especie fresca ¿Verdad? Yo creo que no vende Armadura de hierro Vamos a comprar Tres de estas Y listo Vamos a hablar con él A ver qué es lo que nos dice ¿Cómo puede ver hay gente que hasta cierto punto les gusta el estado de igualitaria. Como pueden ver se refiere a Ostrava, pero como pueden decir ya no es una pista, es un noble, osea es alguien de la realeza, eso ya, osea el, Ostrava no es quien dice ser, no es un viajero como nosotros, Ostrava es alguien, pues como dice un noble mimado, alguien que vive en palacios, y ahora, vamos por aquí, hay algo por aquí atrás, no, no hay absolutamente nada, ah miren nos dejaron objetos, y ahora hay una creciente que viene muy bien, y uff, 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 esto se complica un poco, osea como pueden ver voletaria esta de la fregada, osea es como, pues esta pasando una gran guerra, y muy pocos han sobrevivido aquí, osea si hay sobrevivientes obviamente, no solo en el nexo, en voletaria, a lo largo de voletaria hay varios sobrevivientes, que luego conoceremos, y que hay un caballero de ojos azules, a ver vamos a cambiar acá, ah, no le hizo el critico, no le hizo el critico, malditos los caballeros, y maldita lily que me esta atacando mientras intento jugar, déjame jugar lily, escuchen a ver si me abulla, y ahora no quiero desmabullar verdad, bueno ya no quiero desmabullar, pero aquí esta, aquí esta, y vamos a atacar a este, intentando que no nos mate, sigue vivo y, uff, vamos por el, esta un golpe, a ver, cayo aquí, no, si, osea esta un golpe, vamos por el, osea le quedaba 2 de vida, y son 22 almas gratis, asi que pues realmente no hay problema, ok vamos por aquí, pasamos por acá, y esta es la parte que a mi se me dificulta mucho la verdad, pero creo que podemos pasarla fácil, creo, a ver, como, se puede romper esto, si, y como pueden ver si nos saltamos a todos estos enemigos que pueden ver que eran muchos, osea, intentar pelear aquí, yendo de frente, claro que se puede, así lo hice en el Demon's Souls original que no se ve que esto se podía romper, osea, me di cuenta después, osea, pero eso te lo facilita demasiado, en serio, osea, y mas si juegas en un New Game Plus, porque los, los, los Ballesteros te van a bajar una vida, uff, estos son muy difíciles porque tienen lanza la verdad, así que mejor no me evito los problemas, a ver, y ahora vamos por acá, y, como pueden ver, ahí está el dragón, bueno, el Wyvern rojo, y el Wyvern azul, y como pueden ver tienen muchos objetos de la ojo, y son muy buenos la verdad, y podríamos ir por ellos en este momento, pero no es muy recomendable para nada, la verdad, así que, lo mejor va a ser dejarlos ahí, pero eventualmente volveremos más adelante en el juego, que estemos más fuertes, y tengamos magia más buena, la verdad, que ahorita tenemos el hechizo más meh de todos, y vamos por aquí, y fíjense en el piso, está carbonizado, ¿cierto? así que, con cuidado, y a ver si lo vemos venir, mmm, ahí viene, y viene el dragón rojo, y va a escupir fuego así, vengan hasta acá, porque si no les puede dar, y aprovechando que él hizo eso, ya vengan corriendo, y siente que no les dé el fuego, no sé si hay una forma mejor de hacer eso, la verdad, yo no la he encontrado, pero la considero la mejor y la más segura, ya si quieren pueden esperarse, como yo estoy haciendo, para recoger los objetos, pero también hay que tener bastante cuidado, y de hecho el último objeto de ahí, no sé si es recogerlo, porque no tarda mucho, como pueden ver, eh, saben que ahí lo dejamos, no creo que sea nada, es así que ustedes digan, muy importante, ok, aquí vamos a recoger esto, alma de guerrero desconocido, vamos a abrir esto, que esa es la razón por la que vinimos a este lado, y como pueden ver, la puerta se abre, y ahí está nuestro comité de bienvenida, a ver, vamos por este, aún nos falta abrir el atajo, que de hecho falta esa parte que es un poquito complicada, vamos bien por aquí, atajo más adelante, efectivamente, de pura suerte me salve de eso, a ver, estamos aquí, por eso digo que odio nos delanta, como están lejos, ellos no tienen que acercarse tanto para atacarte, a ver, voy a huir, voy a huir, que me curo, ven para aquí, ven para acá, ven para acá, como pueden ver aquí, me están dando una paliza gitana, vamos, ah, en serio, vamos a hacer así pues, ya, muere, en serio, esa parte de a mí se me complica bastante, y voy a equiparme las bombas incendiarias, a curarnos una vez más, y otra vez tenemos que bajar la torre, así que ya saben lo que significa, y atención al siguiente enemigo, ese no, ese de ahí, como pueden ver es un tipo de masa de carne, que su escudo es muy bueno, y por ende no podemos hacerle daño de frente, así que vamos a continuar bajando, vamos a recoger esto de aquí, que es alma de héroes conocido, ok, vamos bien, lo que me preocupa es que no tengo especie fresca, y creo que la vamos a necesitar, y estos me están dando una paliza cada vez que veo uno, ¿esto qué es? hierba de media luna, bueno, me hubiera gustado una especie fresca, pero no creo que tenga, efectivamente no tenemos, no tenemos tampoco otro objeto, ok, podríamos ir al nexo, y, comprar cositas, u otra cosa, anillo de apego, aquí tenemos un set, como pueden ver, botas andrasojas viejas, guantes andrasojos viejos, y una túnica, y adorno para el cabello de Jade, así que, uff, es que no sé si podré hacerlo por como estamos, yo creo que sí, esperen, esto no nos da mucha resistencia realmente, mmm, no, yo creo que nos vamos a quedar con el set de mago todavía, y, el anillo de apego, menor reducción de pies en forma de alma, este anillo es buenísimo, vamos a cambiarlo, como pueden ver ahora tenemos más vida, gracias a ese anillo, así que nos vamos a curar una vez más, y, uff, ok, vamos a eliminar, esta, esta y esta, no era esta, y vamos por el, primer jefe real del cual, falange, como pueden ver, está cubierto, de todas esas tipo de masas de carne, y, hay varias alrededor, y, primero, mi recomendación, es que vayamos por estas de aquí, que están, solas, si, realmente este jefe, aquí si les digo, no es tan complicado, pero, se le puede complicar evidentemente, o sea, así, las bombas, de fuego, son su debilidad, por eso nos las estuvieron dando, úsenlas en los lugares, donde vean, a más falanges, como aquí, pero intenten darle a más, apuntan ahí, y ahí está, o sea, el chiste es que les demos a varios a la vez, también pueden usar la magia de fuego, pero esa tiene que ser más específica, a ver, ahora, vamos por aquí, eso, aquí van otros más, unos cuantos más, y vamos a atacar ahora con la espada un poco, porque si no, nos quedaremos en las bombas y las vamos a desdar, otro más, este combate realmente es más bien de paciencia, porque tienen que esperarse, a poder, que sea el momento perfecto para matarlos, ahí estamos, y voy a intentar hacer algo, así, lo voy a intentar hacer una cosita, bien, bien, bien también, uff, es que eso ya lo están protegiendo bastante, así que, a esta de aquí, bueno, ahora sí, y nos quedamos sin bombas, que es lo que no quería, pero no importa, vamos a tener que usar nuestra magia, bien, 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 o sea, como pueden ver, también es buena, pero hay que darles, si les damos en el escudo, no va a hacer nada, uff, a ver tú, ven para acá, estamos haciendo más daño al propio jefe, que a la mini falange, sí, a ver tú, eh, aquí hay una, despegada, ya vamos por esta, a ver tú, ok, ya casi, y ya no tenemos magia, uff, vamos por esta otra, pero hay que darle por la espalda, luego esta otra también, bueno, ya se está quedando sin protección, que es lo que estoy intentando hacer, esta también, y, ahora, ven para acá, ven para acá, bájate de ahí, que te bajes de ahí, ahí hay otro menos, vamos, vamos a recuperar esto, mmm, tiene más defensas, sí, le queda una, a ver, vamos, a ver quién se muere primero, eso, esto, es falange, como tal, o sea, esto es falange, no, le busquen otra cosa, o sea, ya, es inofensiva totalmente, pero, esto es falange, y, que es falange, es uno de los caballeros del rey, o sea, el rey aran tenía como que caballos protegiéndolo, y falange era uno de ellos, de hecho, voy a intentar hacer algo, mira, lo matamos allá, y, vamos a preparar el modo foto, como pueden ver, bueno, el demonio este asesinado no me deja ver, pero allá hay, un aura de, una arquera, como pueden darse cuenta, ¿quién es esa arquera? es, bueno, falange se refiere a la formación que estaban, pero, ella se llama, Olan, y la vamos a conocer, entre comillas, y, como pueden ver, al derrotar al falange, que es un demonio, un alto demonio, por así decirlo, de un gran poder, recuperamos nuestra forma física, y ahora, toca ir, bueno, alma demoníaca, la de plomo, y toca volver, al nexo, y, la de plomo, y, la de plomo, El monumento will explain the nexus to thee. Is it still alive? I am impressed. This is something that might interest you. The black-robed maiden of the nexus looks after the flames. She's the morose one, with eyes sealed, compacted by wax. She can control souls like no other. Bring her the souls of men and demons, and she will embolden your flesh and blood with their power. But beware. Do not decay into a foul beast. What's happened? What's happened? Have you lost your nerve? No matter. What's happened? What's happened? This is the end, guys and girls, and see you in the next video. See you in the next video.